¡Vaya! 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 Para la gente que baila la cumbia, que otro levorismo que baila la raza, quiero que las nenas se muevan por mí, con este sonido de los de la cucha para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para los lados, para los lados, para los otros, para los otros, para arriba, para arriba, yo jamás para abajo, para arriba, yo jamás para arriba, con este camino Jerójala, para abajo, para arriba, con este cucha para arriba, que otro levorismo que baila la cumbia, ¡Vaya! Y yo quiero que no a esta rica, canta rica, canta rica, canta rica, por lo otro levorismo que baila la Denn soda, en la bandera de la C했어, nena rica con su ida, Gracias por ver el video.